¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, se cortó Mauro, se cortó. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Lo va a suspender, lo va a suspender, salió de su propia boca, escúchame Rablito, lo va a suspender, lo va a suspender Ricardo Benítez, lo va a suspender Ricardo Benítez, se lo dijo a sus colaboradores, una tremenda trompada de Mauricio Zanabria sobre el árbitro Ricardo Benítez, realmente una locura, una locura, lo cierto es que no vinimos a esto, no vinimos a esto, adelante.